Hola, y bienvenidos a Butaca Salvaje. Les traigo un relato que te hará reflexionar. Así que pónganse cómodos. Hoy es el turno de Jay y Kyle, una pareja que ha pasado por lo que ningún ser humano quisiera experimentar. Un devastador aborto espontáneo. Para lidiar con ese peso en el alma, deciden irse de retiro a Vietnam, a un resort que es pura postal, construido sobre el mismísimo océano. Parece que están en el cielo, pero no se equivoquen, Jay está pasándola mal con esos recuerdos que no la dejan ni dormir bien. Ah, pero ojo, que no todo es sufrimiento. A pesar del trago amargo, deciden que no van a dejar que eso les robe la alegría de descubrir lo hermoso que es Vietnam. Se van de turismo, se empapan de cultura, y hasta se relajan con unas bebidas en un café en la playa. Es ahí donde suena el teléfono de Jay. Son su mamá y su hermana, preocupadas por ella. Al mismo tiempo, Kyle se mete en un partido de fútbol con la gente del lugar, y su risa se mezcla con el ruido de las olas. Después de colgar, Jay ve en la tele del café que se avecina una tormenta. Ya de vuelta en su villa flotante sobre el mar, Kyle no puede evitarlo y se lanza al agua como si fuera un niño otra vez. Jay, por otro lado, está peleando con su teléfono porque la tarjeta SIM que Kyle compró no funciona. Kyle le la calma, y le dice que se olvide de todo eso, que están ahí para desconectar de la vida y sus problemas. Y ahí es donde se pone interesante, Jay decide unirse a él, y ambos se dejan llevar por las olas del océano. Imagínenselo, ahí están, en medio de la vastedad del mar, nadando, haciendo turismo submarino, y por un momento se sienten un poco mejor, como si el agua lavara un poco el dolor que llevan dentro. Después de nadar y sentirse más libres que nunca, Jay y Kyle encuentran una formación rocosa donde parar a descansar. Pero ojo, que la vida no deja de sorprendernos. Kyle se tropieza y se corta el pie. ¿Y qué creen? La sangre en el agua es como una bofetada para Jay, que de repente recuerda la triste pérdida que la trajo hasta aquí. Kyle intenta consolarla, pero patina con un comentario sobre el destino de su bebé que no podría haber elegido peor. Y claro, como ya se imaginarán, la tensión se dispara. Ya de noche, Jay está al límite. Le dice a Kyle que ya no puede más, que tienen que irse de allí. Kyle, que parece entender lo que está pasando, acepta que se irán al día siguiente. Y mientras intentan conciliar el sueño, la tormenta que la tele anunciaba antes se hace oír, más fuerte y más cercana. Pero ahora, amigos, agarren su asiento, porque viene el susto de la noche. Jay se despierta de golpe, sobresaltada por un ruido que no cuadra. Kyle le dice que no se preocupe, que la tormenta pasará. Y ahí mismo suena el teléfono. Es el personal del resort. Les ofrecen moverse a un lugar más seguro en tierra firme, pero después de pensarlo un poco, deciden quedarse. Grave error, amigos. La tormenta no estaba jugando. En cuestión de momentos, las olas se vuelven locas y rompen las puertas de vidrio de la villa. Imagínense, toda la habitación inundada, como una bañera gigante pero de pesadilla. Un pedazo de mueble flotante se lleva por delante a Kyle, rompiéndole la pierna. Jay quiere ayudarlo, pero él le dice que mejor vaya a pedir ayuda. Y es ahí donde se dan cuenta de que están en problemas, porque el teléfono no funciona. Y ahí los tienen, solos y atrapados mientras la tormenta sigue desatada. Y ahora, si creían que esto no podía ponerse peor. Escuchen esto. Una ola gigante llega como un tren sin frenos y saca la habitación de su anclaje, como si fuera un juguete. Jay sale volando por el aire y ¡pum! Su cabeza choca con algo y cae desmayada. Cuando vuelve en sí, ve la cara preocupada de Kyle. Ahora su villa flotante es un barco a la deriva, moviéndose sin rumbo fijo gracias a las corrientes que no tienen piedad. Están al borde del pánico, pensando si deberían arriesgarse a nadar hacia la tierra firme que parece más lejana que nunca. Se ponen a gritar, a agitar los brazos como locos, intentando llamar la atención de alguien, de cualquiera. Pero la tormenta no tiene compasión, amigos, y su rugido apaga sus voces. La gente en la costa tiene sus propios problemas. Nadie los ve, nadie los oye. La desesperación los gana y toman una decisión que les puede costar todo. Van a intentar nadar. Imagínense, con Kyle herido y una tormenta que parece sacada de una película de desastres. Ahí están, dispuestos a jugarse la última carta en un mar que no tiene piedad. Justo cuando Jay se lanza para zambullirse en ese mar que parece más bien un revoltijo de olas y espuma, bam, se topa de lleno con una roca del tamaño de un elefante. Kyle se las ingenia para intentar jalarla de nuevo a la seguridad del cuarto, pero sus manos resbalan como si la superficie estuviera untada en mantequilla. Al ver que otra roca gigante está a punto de estamparse contra Jay, Kyle no lo piensa dos veces. Utilizando cada gramo de músculo, la lanza al agua, dejando que la corriente la saque volando lejos de ese peligro que les acechaba. Jay se las arregla para esquivar las piedras que parecen querer jugar a los bolos con ella, y hace un esfuerzo sobrehumano para volver a su cuarto flotante, pero al llegar, encuentra a Kyle más destrozado que un cristal contra el suelo. Hace un esfuerzo por no venirse abajo al ver toda esa sangre, y se mentaliza para enfrentar la situación que parece sacada de una película de terror. Ya separándose cada vez más de lo que podríamos llamar zona segura, Kyle suelta la bomba, dice que ya no hay tiempo para jugar al héroe de acción, y que lo mejor es quedarse ahí, rezar a todos los santos y esperar que los del complejo turístico se den cuenta de que hacen falta dos turistas y vengan a rescatarlos. Pero Jay, que tiene más ánimo que una porra de fútbol, no se rinde. Incluso se le ocurre que podría nadar hasta la costa, treparse a una roca, y hacer señas como una loca para pedir ayuda. Kyle se pone terco, diciendo que quedarse donde están es lo más sabio, como si fuera el gurú de las situaciones de vida o muerte. Con pocas opciones en la mesa, Jay se pone en modo enfermera y atiende como puede las heridas de Kyle. Ya curados y vendados, se acurrucan para aguantar la noche, cada uno cruzando los dedos para que el amanecer les traiga algo más que desgracias. Por favor, demuéstrame con un like y un comentario que te agrada el video, y me ayudarás bastante, gracias. Cuando sale el sol, descubren que su situación ha ido de mal en peor. Ahora están a la deriva en algo que parece un esqueleto flotante en medio de un océano que no tiene fin. Jay está que se sube por las paredes de frustración, arrepentida de haberle dado la razón a Kyle sobre quedarse lejos de esas rocas que podrían haber sido su billete a la salvación. Pero Kyle, con su seriedad de siempre, insiste que quedarse cerca de esas rocas habría sido como firmar su propia sentencia de muerte. Finalmente, deciden que ya es hora de ponerse las pilas. Reconociendo que están en un aprieto, acuerdan hacer lo que sea para salir de esta. Jay se sumerge bajo su chocita flotante en busca de cualquier cosa que puedan usar, como agua o las bolsas que llevaban. Y de la nada, un banco de peces pasa volando como si fuera una escuadra de jets, haciendo que Jay salga disparada de vuelta a la superficie. Ahí se da cuenta de que en el océano, incluso los peces pueden hacerte saltar del susto. Mientras intentan recuperar el aliento, el peligro sube de nivel. La sangre de Kyle se mezcla con el agua como si quisiera invitar a todos los tiburones de la zona. Y para colmo, el sol, que debería ser su aliado, se convierte en su enemigo. Un reflejo de una botella de agua se concentra como láser y le quema el muslo a Kyle como si fuera una lupa gigante. Pero ahí es cuando Jay, con los ojos como platos, ve un avión en el cielo. Grita como si quisiera romper la barrera del sonido. Pero sus esfuerzos parecen ser en vano, y la desesperación les cae encima como un balde de agua fría. Imaginen el desaliento de nuestros protagonistas, Kyle y Jay, al intentar enviar un SOS al mundo con una señal de humo. Pero ¡ah! La estrella del día ya se está yendo a dormir. Al despuntar el nuevo día, el calor y la falta de agua les están pegando duro. Kyle, especialmente, está pasándola realmente mal, y rápido. Justo en el momento donde todo parece irse al garete, Jay ve un yate a lo lejos. Kyle, con un último aliento de energía gracias a un rayo de sol, consigue prender un fuego. Pero ¡vaya faena! El yate se va desvaneciendo en el horizonte, ni se enteran de que están allí. Jay, más desesperada que nunca, decide hacer el fuego más grande. A ver si alguien los nota, ¿no? Pero ¡oh! La lian parda. Su refugio flotante se convierte en una antorcha, y tienen que pegar el salto al agua. Y sí, amigos, la sangre de Kyle vuelve a mezclarse con el océano. Se aferran a los restos de su hogar flotante, y, ahora, tienen una nueva preocupación. Hay algo con aleta rondándolos, y no se ve nada amigable. Así que Kyle, en un intento de calmar los nervios que están por las nubes, se pone modo investigador. ¿Y qué descubre? Sí, señores y señoras, tenemos un tiburón en la casa. Justo ahí, Jay ve una tabla de madera más grande y es como si les tocara la lotería. Con el corazón casi saliéndoseles del pecho, nadan como si no hubiera un mañana. Y, ¡zas! Llegan a la nueva balsa justo cuando los dientes del tiburón casi les dan un buen susto. Jay, en un esfuerzo digno de película, logra jalar a Kyle justo antes de que llegue el tiburón. Pero, ¡sorpresa! Resultan ser delfines, y no el tiburón que temían. Ya no pueden más, y caen rendidos en su nuevo hotel flotante. Sin darse cuenta de que ahora sí, chicos, hay tiburones de verdad haciéndoles rondas. Y como si eso no fuera suficiente drama para un solo día, la balsa decide que ya fue suficiente y se descompone. Y en este momento, ¡ay! Sucede lo peor. Kyle, que ya estaba medio desvanecido, se cae al agua infestada de tiburones. Jay intenta jalarlo de regreso, pero el chico ya está sangrando como una fuente. Kyle vuelve a aparecer del agua, pero está tan debilitado que ni siquiera puede volver a la balsa. Con un susurro le dice a Jay que continúe sin él. Y entonces, superada por todo, la deshidratación, el cansancio y la desesperanza, Jay pierde el conocimiento. Imagínate despertar y encontrar que has llegado a tierra. Jay, más aliviada que nunca, busca a Kyle, pensando que está a su lado en la arena. Pero amigos, prepárense para el golpe bajo. El pobre chico ya no está entre los vivos. Y lo que es peor, sus piernas están destrozadas por tiburones. Ahí comprende por qué no pudo volver a la balsa. Jay está hecha un mar de lágrimas. Se aferra a su cuerpo antes de dejar que el océano se lo lleve para siempre. Y por un momentito, como si fuera un sueño, Kyle aparece entero, diciéndole que siempre estará con ella. Pero el sueño se rompe, y Jay ve a los tiburones terminar lo que habían empezado con Kyle. Pero ojo, la cosa no termina ahí. Jay, como en trance, entra otra vez al agua, y para más Inri, se raspa con los corales. Y claro, como si fueran tiburones GPS, la huelen, y uno le muerde la pierna. Pero Jay no se queda atrás. Toma un coral, y bam, mata al tiburón. Herida, más cansada que nunca. Se vende la pierna como puede, y, ya saben, el agotamiento la vence otra vez. Cuando vuelve en sí, no hay tiempo para más lágrimas. Avanza por la playa, y, al fin, un pequeño acantilado aparece en su visión. Jay divisa un barco en el agua, con un pescador que está más dormido que una piedra. Sin pensárselo, nada como si su vida dependiera de ello y se sube al barco. Lo primero que hace es buscar algo para beber, y agarra una jarra que cree que tiene agua. Pero sorpresa, pura bebida fuerte. Despierta al pescador, y le señala su pierna. Sus ojos son como un grito de auxilio, pero vaya, no se entienden ni jota. Pero aquí está lo interesante. El pescador se pone manos a la obra para arreglar la pierna de Jay, en lugar de llevarla a la costa de una vez. Él se saca un anzuelo de pesca, y lo convierte en una aguja. Esteriliza la herida con el alcohol, y hasta se toma un traguito. Con sutileza, le cose la pierna, y le pide que se relaje. Ahora prepárense, porque esto se pone bueno. El pescador decide sumergirse para revisar su trampa de pesca, con la esperanza de tener suerte en su faena. Pero, ay, no sabe que hay algo en el agua que es pura maldad. De repente, Jay siente que el barco se tambaleara y busca desesperada al pescador. Lo único que ve es un mar teñido de rojo, y una mano flotando. Sí, una mano, amigos. Se lanza a lidiar con el ancla. Quiere salir de ahí, pero por más que lo intenta, no puede. Y cuando creías que ya habías visto todo, sorpresa. El pescador sale del agua como un submarino emergiendo, buscando aire como si fuera oro. Jay se afana por subirlo al barco, pero, ay, parece que la suerte no está de su lado, y ambos se hunden en el agua. Mientras ella lucha por alcanzar la superficie, el pescador se aferra a ella como si fuera su salvavidas. Pero no hay tiempo para más, porque la criatura del agua decide dar su golpe final, y se lleva al pescador al fondo del mar. Pero Jay no es de las que se rinden. Con todas las fuerzas que le quedan, logra mover el ancla que parecía más pesada que un elefante, y pone el barco en movimiento. Y sí, el tiburón sigue detrás de ella como si fuera una sombra. Entonces ella tiene una idea genial. Agarra el motor portátil del barco, lo enciende y usa sus cuchillas como si fuera una espada ninja, cortando al tiburón en su intento de atraparla. Pero el bicho no tiene pensado rendirse tan fácilmente y se prepara para otro ataque. Y cuando piensas que Jay lo tiene todo controlado, ¡zas! El motor se queda sin combustible. Hablemos de mal timing, y justo cuando pensabas que este juego ya estaba decidido, el tiburón hace una pirueta digna de la NBA y manda el barco de Jay al aire como si fuera una canica. Nuestra heroína se hunde, pero oye, si piensas que se va a rendir, no conoces a Jay. Con una adrenalina que haría temblar a un toro, hace lo impensable. Justo cuando el tiburón abre su boca como si fuera a devorar un buffet completo, ella lanza el ancla con todo lo que tiene, y ¡pum! El tiburón cae más rápido que un smartphone sin batería. Después de ese momentazo, Jay se sube a su barco volcado, respirando como si acabara de correr una maratón. ¡Pero espera! ¡Hay más! Divisa tierra a lo lejos y, como si fuera poco, gente que se ha dado cuenta de su drama. Eso es lo que yo llamo, un giro de los buenos, amigos. Pero la aventura no acaba aquí. Te espero en el siguiente video resumen. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!